Rapidito Andy, voy con tu móvil, adelante por favor Andy. Vamos con el móvil. Lagarto, rápido, estamos en la zona norte, del lado del río Suquía, hacia la zona norte, lógicamente, porque es donde está afectada la recolección de residuos. Aquí estamos en Boulevard Las Heras, en el Parque Las Heras, porque la verdad que aquí hay muchas bolsas que no han sido recolectadas. Los trabajadores de Surva, pertenecientes a Alusa, están trabajando a reglamento y por ese mismo motivo están pidiendo a la gente, a los vecinos, a los comerciantes, que no saquen la basura, porque hasta que no se solucione el conflicto, están reclamando por higiene, seguridad y otros insumos hace 30 días, no van a pasar a recolectar con los camiones recolectores. Y esto es lo que está sucediendo, muchos no están atentos a esa situación, sacan las basuras y así quedan las calles, las veredas de Córdoba, en la zona norte, Lagarto. Y esto se replica en diferentes barrios de este sector de Córdoba, capital, basuras, bolsas tiradas en medio de la vereda, cajas, cartones, muchas bolsas abiertas, también producto de los perros que circulan por la zona, las abren, atentos a la comida que allí pueden rescatar, y termina todo en la calle, disperso. Incluso, a ver, mostramos un poquito más sobre el Parque Las Heras, todavía las bolsas del fin de semana, las botellas han quedado totalmente tiradas en el piso, nadie ha venido a sacarlas de aquí, y esta es la situación, esta es la imagen, Lagarto, de esta mañana en la zona norte de Córdoba, capital. Bueno, perfecto, gracias, gracias, Andy. Volvemos en un ratito.